Hola, en el programa de hoy mostraremos a un santandereano luchador, constante, amante de sus sueños que ha seguido adelante sin detenerse. Hoy día vive en Guateque, en el departamento de Boyacá y tiene su propia escuela de baile. Con ustedes, Diego Andrés Balbuena. Diego Balbuena es un joven santandereano que motivado por el amor a su hijo, se presentó al reality bailando por un sueño, en donde logró adquirir experiencia y conocer más sobre el mundo del baile. Actualmente vive en el municipio de Guateque, en Boyacá, y poco a poco ha ido construyendo un espacio para desarrollar todo su talento. Diego, bienvenido a Santandereanos Enrolados, séptima temporada. Qué alegría tenerlo en nuestro programa. Gracias, Cristian, a usted por la invitación y por venirse aquí a hacer este paseo por Guateque, Boyacá, a enterarse de todo lo que se hace por aquí, es lo que hacemos los santandereanos en otras sierras, ¿no? Es lo más importante. Diego, recuérdele o cuéntele a los santandereanos de dónde es oriundo usted. No, yo soy de Bucaramanga, soy santandereano de pura cepa, tengo 28 años, y nada, pues estoy en ese cuento del baile y aquí realizando muchos procesos aquí en la región. Son cosas que se han venido viendo con el tiempo que llevo acá, los dos años que llevo aquí, y pues nada, chévere, eso es lo que vamos a mostrar en este programa. Diego, cuénteme o cuéntele a los santandereanos quién le enseñó a bailar por primera vez. Bueno, yo me metí en el cuento del baile desde niño, ¿no? En el colegio, en el grupito de danzas, yo estuve en Cajazán, y es un colegio que mete mucho el cuento, eso de las artes. Empecé en el colegio, luego estuve, pasé por la UCS en la universidad, también estuve en grupos de danzas, y ya pues a medida de que me fui metiendo en el cuento, estuve con la escuela de baile de Chucho Saavedra en Bucaramanga, que con ellos aprendí muchísimo, también estuve con otra escuela llamada Betz, y ahí poco a poco ya me fui metiendo en el cuento del baile, hasta que ya llegué a las grandes ligas, como se dice por ahí, cuando estuve en el cuento de Bailando por un Sueño del canal RCN, que fue prácticamente lo que me lanzó a mí al cuento del baile, como una profesión ya y como un estilo de vida, lo que es ahora. Bueno, ahorita nos va a contar con detalle cómo fue toda esta experiencia de Bailando por un Sueño, pero antes, quiero preguntarle, ¿usted ha tenido o tiene algún apodo de infancia o que tenga ahora? Sí, del colegio, en el colegio me decían pato, entonces todos los estudiantes de Cajazán que me conocieron, me conocen más que ni por el nombre como pato, entonces de ahí para acá no, no, no. ¿Y por qué le decían pato o qué? Pues la verdad me decían que caminaba como un pato, no sé por qué, pero bueno, usted sabe que al colegio no le rebajan a uno nada, ¿no? Los apodos esos sí se los bautizan a uno, como sea. Diego, a pesar de ser un compañero mío de baile, ha sido un buen amigo, un gran compañero, un consejero, un ejemplo, o sea, que he aprendido, yo he aprendido muchas cosas de él. El proceso que yo llevo como bailarín ha sido de año y medio, ha sido un proceso un poquito complicado, pero con nuestro esfuerzo, o sea, y nuestro aporte como equipo, como grupo, hemos hecho varias actividades que hemos aprendido a conocernos mejor y las expectativas que yo tengo es colaborar con él y sacar escuelas para no solo hacerla aquí a nivel regional, sino también a nivel nacional. Diego, ¿recuerdas algún sueño o anhelo que tuvieras de niño? De niño, ¿sabe que sí? Yo de niño soñaba ser piloto, con ser piloto, manejar un avión de la Fuerza Aérea, ese era como el sueño que me movía de niño, y iba como con la personalidad, ¿no? Porque soy como muy soñador, como me gusta volar mucho, me gusta imaginar muchas cosas, pero al mismo tiempo hacer la realidad, ¿no? No solamente dejarlo como en sueños, en el aire, sino traerlos a la realidad y realizar las cosas y que se vean. Un amigo me comentaba que uno generalmente sueña entre 40 y 50 cosas en la vida, y quedas todos los metas o proyectos almacenados en una gaveta o en un escritorio. ¿Has podido darle rienda a varias de las cosas que te has imaginado? Sí, claro, claro. Lo que pasa es que uno, pues, como ser humano, siempre empieza, pasa por muchos procesos, ¿no? Entonces, a medida que uno va viendo esos procesos, llega el momento en el que uno dice, no, ya esto es lo mío, entonces empieza a trabajar sobre un proyecto de vida, que es lo que yo estoy haciendo ahorita, que fue después que ya pasó lo de bailando por un sueño, que ya yo dije, no, esto es lo mío, y eso es lo que me va a proyectar a mí, y lo que estoy haciendo ahora, trabajando sobre la cuestión del baile, trabajando con la gente de aquí de la región, con los muchachos, y hay un talento inmenso. Entonces, estoy en este cuento realizando muchos proyectos y realizando muchas cosas importantes acá. Yo pienso que aprender a bailar, para mí, es muy agradable, porque ya que desde el baile podemos experimentar distintas emociones, pues, escuchando la música, por ejemplo, digamos, la salsa, el merengue, el reggaetón, bueno, en fin, y por esto nos ayuda a desarrollar más movimientos en el cuerpo, y, pues, esto es muy gratificante, porque, pues, en el proceso que hemos tenido, he aprendido mucho. ¿Cuándo tomas la decisión de que el baile sea tu proyecto de vida? El baile empezó a ser parte de mi proyecto de vida, no, empezó a ser mi proyecto de vida cuando pasé por Bailando por un Sueño, porque fue como la catapulta, ¿sí? Ahí fue, para mí fue lo máximo que pude haber alcanzado, y de ahí fue que yo dije, no, esto es lo mío, y eso es a lo que yo tengo que dedicarme, incluso, pues, con la carrera que estoy haciendo, estoy articulando, porque estoy estudiando licenciatura en educación física, recreación y deportes, y lo articuló la educación física desde la danza, desde el baile como actividad física.